ok familia este vídeo es sumamente importante porque he recibido esta pregunta varias veces o debo decir mejor muchísimas veces entonces cuando hice este vídeo de por qué cronos alcanzará los 10 dólares les hago un recordatorio de siempre darle like a mis vídeos comentar porque de esta manera usted ayuda y aporta para mi canal para que youtube comparta todos los vídeos que yo hago con la comunidad hispana y eso se trata mi gente de que más personas continúen adquiriendo sabiduría criptográfica miren primero comienzo con enviarle un saludo a eco ismael espinoza él por medio de los comentarios me hizo una pregunta que esta es la pregunta a la cual yo me refiero y la razón de este vídeo muchas personas tienen esta duda y la pregunta dice lo siguiente cómo hago para comprar ese token yo rápidamente yo contesto mi gente cualquier pregunta que usted tenga depósitela en el área de los comentarios y yo con mucho gusto si no sé la contestación voy a hacer mi propia investigación y le voy a contestar lo más pronto que yo pueda yo no dejo ningún comentario sin contestar y yo le contesté rápidamente voy a hacer un vídeo para enseñar cómo encontrar dónde venden cristo monedas que uno tenga deseos de invertir y él agradecido rápidamente me contestó gracias por sus consejos esto yo lo aprecio muchísimo mi gente y les vuelvo y les recuerdo si usted tiene una pregunta una duda un comentario su opinión y etcétera mi gente depositen la en la área de los comentarios porque yo leo cada uno de esos comentarios ahora les muestro cómo puede usted encontrar dónde venden esa cripto moneda que usted tiene deseo de invertir ok familia yo utilizo tres exploradores que son los que yo recomiendo número uno es coin stats punto app también recomiendo coin gecko puntocom y también recomiendo coinmarketcap puntocom aparentemente el dueño de este explorador es vainas miren mi gente quiero también destacar algo esto no me gusta se lo llevo diciendo desde mis vídeos anteriores ya hay 20 mil cuatro cripto monedas mi gente otra cosa existen en la actualidad 523 plataformas de intercambio tampoco esto no es bueno hasta cierto punto luego les voy a explicar el por qué necesitamos regulación y le voy a dar un detalle del por qué yo no estoy de acuerdo con tantas plataformas de intercambio porque ahí sucede a lo que se llama inside trading básicamente ellos pueden monitorear qué monedas se están vendiendo cuáles no se están vendiendo y ahí pueden crear shorts y longs y esto es lo que hace que el mercado esté en una área gris y no esté una área en el cual esté regulado ok y pronto van a venir más regulaciones y las regulaciones van a hacer que todas estas cristo monedas la gran mayoría desaparezcan mi gente este número de cristo monedas no es algo viable no es algo saludable para el mundo cristo gráfico y obviamente los proyectos que tengan utilidad son los que van a sobrevivir bien miren qué sencillo es buscar dónde venden esa cristo moneda que usted tiene ese deseo de comprar y utilizar cronos porque esa fue la pregunta que nos hizo nuestro hermano verdad miren qué sencillo es usted va a ir a la moneda en coin market cap puntocom y va a buscarla luego que la busque va a ir aquí en esta sección donde dice market una vez que usted le da ahí le va a aparecer todas las plataformas de intercambio que están ocurriendo las compras y las ventas de esa cripto moneda específica vieron que sencillo es súper sencillo y en todas estas plataformas usted puede invertir en la cripto moneda o el token como se le dice de cronos que es crowe esa es la moneda nativa de el protocolo de cronos hay muchísimas plataformas que usted puede encontrar también lo que hay varias repetidas pero hay una amplia una amplia opción de ofrecimiento de donde puede usted conseguirla obviamente usted se va a ir con la plataforma de intercambio que sea la más grande para que no usted no tenga ningún tipo de riesgo que todo depende de donde usted viva otra cosa que quiero mostrarle aquí muchísima información y voy a tomar ventaja de este vídeo porque también me han preguntado luis enséñame cómo puedo conseguir esa 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 cartera en el cual se depositaron las monedas quemadas y si aún se están depositando más monedas en esa cartera que es donde se están quemando las monedas de cronos y usted le da ahí obviamente espera que todo se esté y aquí usted va a ver todas las transacciones que están sucediendo dentro de la red por minutos por segundo como ustedes se va a darle aquí donde dice holders y la cartera número 1 que es la donde dice null address esta es la cartera donde se hizo la primera quemadura de 70 billones de monedas y miren se han agregado otros 6.6 billones de monedas mi gente y como podemos ver usted solamente oprime en esta cartera y va a observar lo que está sucediendo por minuto por hora por todo hace dos minutos atrás se quemaron cuatro mil seiscientas cincuenta y tres monedas como la matemática aquí rapidito cuatro mil seiscientas cincuenta y tres monedas la multiplicamos por creo que está 12 centavos entonces se quemaron 558 dólares en esta transacción pero como podemos ver de cada de cada hora están siendo muchísimas monedas de cronos enviadas a esta cartera que es específicamente para quemar estas monedas de cronos ok miren aquí aquí fueron cuantas 45 mil vamos a la matemática rapidito 45 mil quinientas seis monedas al precio actual que es de 12 centavos y esa transacción fue de cinco mil cuatrocientos sesenta dólares que se enviaron a esta cartera como todos sabemos y vuelvo y les recalco la cantidad previa la cantidad la primera cantidad que fue quemada fue de 70 billones de monedas luego de ahí se han agregado todas estas monedas que es un más o menos de 6.6 billones de dólares que si lo transformamos en dólares son 369 12 son 9.6 billones de dólares que esto equivale de las monedas que es del suministro máximo se han quemado hasta ahora el 76.6 por ciento de las monedas que fueron creadas mi gente eso esto es algo buenísimo que quiere decir esto te quiere decir básicamente que hay monedas que se pueden decir como suministro máximo ahora de un 24 por ciento ok esto está buenísimo mi gente este protocolo yo estoy bien optimista ofrece muchísimo y ya ustedes saben miente de cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan deposita en el área de los comentarios porque a todos nos conviene de que diariamente estemos adquiriendo más sabiduría criptográfica mi gente vuelvo y les digo este website está buenísimo lo pueden utilizar nos brinda muchísima información aprovecha aquí rapidito aquí vemos al dominio de bitcoin que está en 42.6 y en este tiempo este es el tiempo de estar acumulando bitcoin y no monedas alternativas porque aún así las monedas alternativas pueden bajar un 50 o un 60 por ciento encima del 80 o 90 por ciento que ya han bajado no se escucha correcto matemáticamente pero luego les voy a hacer un vídeo para mostrarles a lo que me refiero mi gente bien te los quiero muchísimo ya saben cualquier pregunta después citan la el área de los comentarios bendiciones éxitos y bits